Sí, los objetivos son los que marca la Presidenta, el tema de la sintonía fina, el tema de ir por más, el tema de trabajar en mayor inclusión, mayor distribución, generar puestos de trabajo que para nosotros es una consecuencia de las políticas públicas nacionales, nosotros generar las condiciones locales para que eso suceda. Entonces, bueno, sigue trabajando en el mismo camino, por eso no hay fin de año, no hay terminado las elecciones, seguimos trabajando de la misma manera, seguimos trabajando en esto, en que lo ven, o sea, no hay nada más real que las imágenes, así que bueno, seguimos en ese proceso. ¿Es un mayor compromiso? Sí, siempre, siempre, porque justamente también el tema de la elección del 23 de octubre nos da un respaldo muy fuerte, pero también un compromiso de seguir cumpliendo con los sueños que tiene la gente, que todavía son muchos por cumplir. ¿Argentino Junior es el primer punto que usted? No, y Argentino Junior bien, la verdad que terminamos el año mejor de lo que esperábamos, como habíamos empezado, así que bueno, ahora tenemos Copa Sudamericana en el año próximo, así que esperamos hacer una buena performancia.